¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos ya más al canal, mi nombre es Minimu y hoy os traigo un vídeo de la policía de tránsito y hoy haremos un pequeño control pero antes nos ha salido un servicio de vehículo robado pero es que antes de todo quería preguntaros a mis seguidores de México ¿Qué unidad es esta? O sea, es que me he desconcertado porque tengo algunos vehículos que pone Ángel y pone SSC y de verdad que no tengo ni idea entonces he dejado la de esto aquí y hoy vamos a ir con este con la Dodge Ram, zona vial 3 eh... venga, Roberto por cierto, he metido a un compañero más porque mola y nada, vamos ahí o sea, es que me encanta que tenga las luces ahí vale, pues vamos a un servicio de que han robado un vehículo no sé cómo lo haremos bueno, sí, sí que sé cómo lo haremos voy a quitar luces, vale, porque nos estamos acercando es aquel vehículo blanco de allí estoy haciendo el stop porque quiero saber si se dirige vamos a dejar pasar a este ah, no, no es el... es el negro, es el negro vale, perfecto, lo tenemos, lo tenemos aquí central... no, aquí central no aquí... zona vial 3 no me acuerdo la única que soy pero a este lo vamos a parar se ha dado a la fuga vamos a pedir... vamos a pedir el helicóptero bueno, a lo mejor no hace falta, eh, pero... mira, ahí tenemos a los rangers diréis, mínimo, pero por qué no se ven vehículos cuando piden refuerzos porque estos son addons y ahora mismo no sé cómo se ponen bueno, 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 esto va a ser muy fácil, ¿eh? este servicio ay, no, mi... ah, sí, sí, lo tengo pues que agresividad, ¿no? este de aquí del sheriff ¿le haces un pit? ¡vamos! ahora me toca a mí, ¿vale? te voy a enseñar yo cómo se hace que no... a lo mejor no sabe cómo se hace ¿veis? nos venimos aquí le digo que pare, no me hace caso y ahora... así se hace un pit hombre es que está guapa en primera persona encima se ve capó a mí esta unidad me gusta mucho a ver es que ahora mismo no podemos porque hay tráfico hay tráfico, hay que ir con cuidado hay que ir, pues, con tranquilidad de mientras que estamos con esta persecución tenemos el helicóptero allá atrás bueno, atrás en el aire voy a pensar dónde hacemos un pequeño control por cierto, en los comentarios del vídeo anterior me comentasteis que sí que ellos tienen otro tipo de uniforme lo que pasa es que como no lo he encontrado pues he puesto el que ya tengo mira, lo voy a sacar lo voy a tirar ahora, qué chaval ¿puedo? ¿qué haces? a mí no me frenes, ¿eh? ¿qué haces? que te hago el pit a ti ¿cuánta agresividad? ¿no puedo controlar yo eso? venga al suelo uy, que alto que es el hombre, ¿no? ah, vale perfecto 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 vale, lo tenéis, ¿no? voy a registrar el coche un momento aunque no tiene sentido porque ya sabemos que has robado pero bueno ¿qué haces? un rifle ¿qué? no, no os quedéis ahí creo que se nos escapa que no sé ni cómo está conduciendo nada, se han quedado ahí se ha cagado, chaval si esto es muy fácil a la hora de parar tú ah, se va a liar se va a liar tú, 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 tú se gana la fuga pero no pasa nada encima nos ha salido otro servicio pero es que hasta que no acabe este no voy a ir al otro míralo pero si es que le voy a dar un toquecito y se va a desviar un montón ya lo veréis mira mirad el toquecito no, pues para el otro lado pero es que a esta camioneta le cuesta tanto acelerar venga, adelante adelante, adelante, adelante ¿veis? si es que no si es que no puedes tío, lo que me gusta alcanzarlo ¡hombre! ¡estate quieto ahí! ¡estate quieto ahí! ¡estate quieto! no lo puedo creer si es que estás conduciendo esposado si es que no tiene sentido ala vamos a pasar listo que bien pues vamos para allá vale pues voy a hacer el control aquí estaba pensando donde lo colocaba y al final creo yo que lo voy a colocar aquí a ver me da que no quiero que se me caiga a mí esto vale colocamos esto aquí voy a poner conos bueno, de hecho a ver Roberto 1 a ver Roberto 1 ¿tú? quieto aquí Roberto 2 venga usted por aquí por favor Roberto 2 gracias Roberto 2 pero mirando para el otro lado ¿sabes? ¿no? mira mírame Antonio bueno pues tú mira para allá venga tú quieres mirar para allá tú para allá vale bueno allí estaréis viendo bastantes coches pero es que no lo encontraba entonces vamos a colocar esto por allí ay Roberto necesito necesito conos creo que este los tiene ¿no? sí bueno este tiene hasta extintor y todo se imagina vamos a colocar conos voy a colocar un cono aquí tampoco voy a colocar mucho o sea simplemente por cierto que muchos de vosotros me preguntáis mínimo ¿cómo haces un control para parar a los vehículos? vale para hacer un control necesitáis el stop de pet ¿vale? os explico el stop de pet tenéis pues esta parte de los conos entonces llegáis os tenéis que ir a la parte trasera del vehículo de policía ¿vale? y y ahí pues bueno colocáis los conos que queráis bueno menos mal menos mal que 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 he pasado rápido luego una vez que habéis colocado los conos tenéis que poner ¿veis ahí que pone slow down traffic? ahora os lo pondré ¿de acuerdo? o sea que no no os preocupéis pero es que he visto mucha gente que me lo ha pedido y digo bueno ya que la gente me lo pide digo voy a colocar o sea lo voy a explicar porque creo que estoy haciendo digo creo porque creo que grabé un vídeo tutorial con explicando como funciona el stop de pet digo bueno lo único coñazo es poner disculpad por la palabra es poner los conos ¿vale? una vez que hemos colocado los conos ¿vale? los coches aquí van a ir a gran velocidad acaban de robar ese coche ese factor delante nuestro venimos aquí y dejamos eh la los conos vale una vez que hemos colocado los conos los coches los colocáis como queráis ¿vale? venimos aquí y ponemos slow down traffic y ahora ¿vale? porque hay mucha gente que me dice ostras minimo pero como se hace realmente para parar tú te acercas y depende donde tengas configurado el botón para parar a una persona ¿vale? con el stop de pet aprietas enfocando al coche y ya está entonces tú te acercas y le dices pues que te siga mira aquí ya dice puedes ver como hay una fuerte olor a narcóticos dentro del vehículo ¿vale? entonces tú te vienes aquí siempre con cuidado yo aconsejo que hagáis esto ¿vale? que metáis el coche aquí y de repente gire para que el chico ya se meta adentro le dais a parar y ahora para cuando le dejéis que se vaya pues ya estará todo mejor ya se podrá ir entonces le pedimos toda la documentación nos la presta Lee Enfield ¿vale? esto es maravilloso nosotros nos venimos aquí y ve veamos a ver vehículo un oracle como veis la aseguradora la tiene expirada o sea la tiene caducada el dueño pertenece a este tiene permisos de armas simplemente por no llevar las luces le han penalizado entonces nosotros le vamos a crear una multa por bueno espérate una multa por ir sin la aseguradora entonces venimos aquí operación aquí no es ¿vale? es aquí no aquí tampoco documentos aquí es pero la la tiene expirada ¿veis? aquí entonces nos venimos aquí creamos la multa si te sale en multa no hay que no hay que detenerle pero mira antes de nada pues vamos a hacerle un par de cositas esto es uno ¿vale? vale caballero esto es la primera multa digo la primera porque nunca se sabe entonces venimos aquí ahora caballero le voy a hacer la prueba de alcoholemia ¿por qué? porque veo que que huele a que huele a narcóticos ha bebido bueno ha bebido y ahora le vamos a hacer la prueba de droga si da positivo lo bajamos en marihuana ha dado positivo dato curioso puedes dar positivo en marihuana pero puede que hayas fumado hace como cuatro días entonces bueno cuatro días no pero dos sí le vamos a pedir al señor que baje del vehículo ahí espérate bájese del vehículo y aquí una vez que esto le tenemos que pedir al hombre otra vez con la I vale le vamos a pedir que nos siga porque vamos a estar en un sitio seguro un sitio seguro es aquí venimos aquí y aquí hacemos el proceso como el señor ha bebido vale pero no sabemos si ha bebido mucho lo que vamos a hacer es lo siguiente le vamos a hacer la prueba de alcoholemia vale esto es esto es el alcohol vale esto es como cuando das positivo siempre te hacen como una segunda prueba sigue dando lo mismo incluso a veces puede aumentar y ahora vamos a ver como era la prueba aquí veis le vamos a pedir que ande si anda recto Roberto estás en medio así que a lo mejor la liamos un poquito pero bueno venga a ver como anda porque a veces da positivo pero puede pero puede puede seguir conduciendo vale se acerca por aquí esto es maravilloso yo creo que la ha probado ¿no? ah no la ha fallado pues nada pues ahora le vamos a hacer la otra prueba de ahí a ver caballero vamos a ver tus reflejos como están para allá y para allá creo que no porque en principio se mueve toda la cara y solo tiene que mover los ojos este señor no está de esto entonces le vamos a pedir a mi compañero que le registre y nosotros vamos a registrar su vehículo eh bueno 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 tiene metanfetamina y tiene más cosas entonces por cierto he aceptado otro servicio ¿vale? vamos a parar a este iremos ahora con el otro entonces lo que hacemos es venimos aquí y hacemos la prueba de narcótico ah pues no tiene nada ah vale vale no tiene nada sospechoso vale vale bueno caballero a ver le explico como va borracho y eso la multa ya se la he puesto no tiene antecedentes así que le voy a dejar marchar pero en un taxi y el vehículo voy a pedir a una grúa que se lo lleven de acuerdo y ahora nosotros eh Roberto nos tenemos que es que hacer un control ahí está muy bien vale os informo vamos a un servicio de una parada de tránsito no se pone tránsito gel ah vale bueno a ver que es creo que son dos personas que se están discutiendo gracias llegamos aquí muy mía os habéis teletransportado joder que velocidad a ver a ver que ocurre aquí joder pero escúchame porque nos van a disparar los dos quien nos está disparando quien nos está disparando nadie nadie no madre mía vale pues nada chicos el episodio lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente con más y mejor así que un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós adiós